Las importantes subidas del martes en el DAX 30 han anulado la mala figura del lunes. En las próximas sesiones deberíamos ver un ataque a los 9.720 puntos, máximos del pasado mes de febrero y primer nivel de resistencia. La superación de esta zona supondría una mejora sustancial en su serie de precios para el corto plazo y además nos invitaría a ver un ataque a los 9.794 puntos, máximos históricos alcanzados este mismo año. Mientras el selectivo alemán cotice por encima de los 9.358 puntos, que son los mínimos del lunes y el primer nivel de soporte, no apreciaremos ninguna señal de debilidad. La zona clave para que no pierda la tendencia alcista de medio y largo plazo se sitúa en los 9.000 puntos, precios en los que confluye la media de 200 sesiones. La zona clave para que no pierda la tendencia alcista, no pierda la tendencia alcista, no pierda la tendencia alcista. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.